La primera incorporación del caserío de Primera Nacional ya ha posado con su nueva camiseta en las oficinas de Toyota Ciudad Real, que han brindado su espacio para la presentación de uno de los jugadores estrella de los amarillos. El pivote croata de 18 años de edad llega procedente del RK Zamed de Rijeka y en la capital compatibilizará sus estudios con su pertenencia al equipo senior. El jugador lleva al club tras la recomendación del exjugador internacional Mirza Zomba, quien mantiene una gran amistad con el presidente del caserío. Turkovich ha señalado durante su presentación sentirse afortunado por llegar a una ciudad en la que se respira el balonmano y hay una gran afición, tal y como me ha comentado Mirza Zomba. Turkovich ha explicado que llega para dar el 100% en la pista y aprender al mismo tiempo. Junto a Turkovich, durante la presentación, han comparecido Fernando Inmedio, técnico del club, y Antonio Cava, presidente. El presidente ha explicado cómo conoció al jugador y las razones que le han llevado a incorporarle a la primera plantilla. En palabras de Cava, la posición de pivote era una posición que necesitaba reforzar y la oportunidad de que un jugador así, con mucho interés en viajar a nuestro país para estudiar, representaba un beneficio para las dos partes. Por su parte, Inmedio se ha mostrado también expectante por el plus que un jugador como este puede aportar a la plantilla. Además, el técnico ha indicado que los entrenamientos comenzarán en la última semana de agosto, mientras que la plantilla solo sufrirá, junto a las incorporaciones, pequeños retoques de jugadores que alternarán su participación en el equipo de segunda y en el equipo de primera. La plantilla, tras la incorporación de Mateo Turkovic, sigue abierta a nuevas incorporaciones y comenzará los entrenamientos de pretemporada el próximo 25 de agosto. Mientras, el club ha comenzado ya su campaña de socios. En las oficinas de Toyota en Ciudad Real, concesionario que ha cedido sus instalaciones para la presentación del nuevo pivote del caserío, también charlábamos con el técnico Alberto Inmedio, valorando el fichaje y también la próxima temporada. ¿Qué supone la llegada de un jugador como Mateo Turkovic? Cuéntanos. Bueno, yo creo que es un refuerzo o un puesto que teníamos un poquitín, no mal, porque los jugadores que teníamos creo que tenían calidad, pero sí es verdad que tenemos un déficit de kilos, de envergadura y creemos que este chaval puede aportar a nivel de juego eso que nos faltaba. Y en cuanto al resto de la plantilla, pequeños retoques, comentabas, ¿no? Sí, mantenemos el 90% de la plantilla o 90 y pico por ciento de la plantilla porque la única baja sensible e importante es la de Javi Ruiz, que por motivos de estudio se va a Valencia a estudiar y los demás lo que hacemos es bajarlos al equipo que tenemos en segunda nacional, que hemos creado en segunda nacional, para intentar que jueguen más partidos y cojan esa falta, a lo mejor, de peso o de experiencia que no tenían el año pasado, porque esto es un proyecto a largo plazo y necesitamos gente que vaya rodándose y contamos con ellos. La pasada temporada, a mitad de temporada, se incorporó a Les Abad, fue un revulsivo para el equipo. No recuerdo ya si llegó a jugar algún partido en primera Jaime Torres, pero en cualquier caso ahora ya está en edad senior. Señor, cuéntanos, ¿cómo está Jaime Torres de esa lesión? Porque me imagino que en el momento que esté recuperado será uno de los jugadores con los que contarás. Claro, no hablamos de los fichajes de casa, pero realmente Alex desde el principio de temporada este año formará parte del equipo y Jaime Torres está todavía recuperando su dirección de rodilla, jugó tres partidos el año pasado y esperamos que para diciembre, poco antes de diciembre, antes de terminar la primera vuelta, ya se pudiera incorporar al 100% con la plantilla. Es verdad que fue un poco lento, pero bueno, tampoco hay que meterle prisa porque es mejor que se retrase dos, tres semanas la recuperación final y que toda subida deportiva la pueda hacer mejor. Y cuéntanos la planificación de la pretemporada que tenéis. Todavía no habéis empezado, pero me imagino que ya está el próximo, el regreso al Príncipe Felipe. Sí, vamos a ver, nos falta ponernos las zapatillas en grupo y salir a entrenar a la pista porque todos los jugadores han tenido un trabajo que hacer este verano, unos más, lo han hecho más, otros menos, lógicamente. Y el día 25 volvemos a, como digo, volvemos a juntarnos todo y entrenar a la partida y todo con el equipo. Pero el 90% ya está organizada toda la pretemporada a nivel de sesiones, a nivel de rutinas y ya se lo queda hacerlo todos juntos. Empezamos el día 25, el día 30 ya jugaríamos el primer amistoso contra el Imperial, el día 6 de septiembre jugaríamos el trofeo de diputación contra Manzaret, todavía no sabemos el sitio. La semana siguiente, el día 13, creo que es, jugaríamos contra el Imperial, el partido de vuelta aquí en casa. Y luego ya las siete semanas, pues también dependería un poquito de si hay un partido más de trofeo de diputación o el calendario del equipo de segunda nacional de la zona para jugar un partido más amistoso.